Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy estamos una vez más disfrutando este juegazo de este Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Estamos en el Kingdom Hearts 1 Final Mix y estamos aquí con Sora, con Donald y con Goofy que por fin ya nos fuimos del mundo de la sirenita de los cojones. Lo odio ese mundo con todo mi corazón. En el capítulo anterior hicimos aquí un plan de relax de estar en el mundo de Winnie the Pooh al encontrar esas tres páginas. Las completemos esas tres páginas y ya por fin nos podremos ir al siguiente mundo que ahora sí que sí me apostaría al 100% que nos iríamos al mundo de Peter Pan. Es que segurísimo, es que ya fallé dos veces, fallé este mundo y este. No creo, sinceramente no creo que vayamos a ese mundo. Pese a esa idea de Halloween, Halloween Town o alguno parecido pero me creo que este es el de Peter Pan y este es el de Halloween Town. Y así que vamos a ir al de Halloween Town pero ahora no me deja ir, ahora no me deja ir. Ahora no me deja ir pues tendremos que ir al teletransporte hacia aquí para poder viajar a ese mundo por esa ruta. Así de especial es este. Este juego que más da ¿no? Pero bueno. No cal ni que desembarquemos. A ver venga. Seleccionador de mundo, selecciona al mundo, selecciona tu mundo. Pues aquí nos vamos. Viaje normal. Ahora nos tendremos que tragar dos o tres minutillos de viaje normal. Ah, disparamos. Este modo de juego al jugar aquí. Bueno, al jugar aquí, al jugar de... El de las navecitas es solo disparar y ala. Ya hace... Tienes balas infinitas. Tienes que tener un cargador el... El... La nave que lo flipas. Bueno. De momento vamos bien matando a todo lo posible. No me quiero meter en los agujeros porque no me acuerdo lo que pasaba. No me acuerdo y no lo quiero probar ahora. Una bola de esas. Estos son materiales para construir tu propia nave a... pieza por pieza. Pero yo nunca la... ni me la creo ni nada. Así que... En este juego no va a ser... menos. Para crearme una nave especial. Me da bastante igual porque no... no suelo ir a... Sulta nave, ir su teletransporte y ya está. Menos en estas veces ocasionales que... Que pasa esto. Que... Tienes que ir... Normal porque tienes que abrir la ruta. Pero bueno. Mira, mira, mira. Vaya buga que les estoy haciendo aquí a la gente. Muérete. Muérete. ¿Qué hemos llevado? A ver qué mundo toca. Joder. Por agujeros toca. Muy bueno. Eh, qué coño es eso. Vamos. Están dando un huevo de puntacos. Ya llevo doscientos y pico puntos. Dos puntos, seis puntos. Voy a batir récords. Mira si se destruye o no se destruye. No tengo ni puta idea. Voy a llegar hasta los trescientos puntos. Madre mía. De dónde que nos hace largo esto. Halloween Town. Sí, sí. Con dos cojones. Coño. Por primera vez que acierto una y encima es un mapa... Buenísimo. Es que... Madre mía. Este mundo... La polla. Coño. Este sí que es un mundo decente y con cualidades. Y con una skin diferente y esto sí que mola, mola, mola. Este mundo... La polla. Ya con la musiquita... Me ha ganado. Ciudad de Halloween. Halloween Town. A mí me gusta llamarlo Halloween Town y no Ciudad de Halloween. Un pesadilla antes de Navidad. También lo llamo a veces, pero bueno. Este sitio da miedo. Anda que tú no das miedo ni nada. Apuesto que la gente de aquí también da miedo. Tranquilos. Nuestro aspecto también da miedo. Si nos asustan, nosotros les asustaremos a ellos. ¿Tú crees? No, pero bueno. ¿Eh? ¿Lo ves? Estos aspectos sí molan. Molan mucho la skin esta. El del pato Donald también mola mucho. Da un mal rollo de los flipas, pero también mola. Y el del Goofy ahí con un ojo de cada color. También mola. Vamos a guardar. También mola muchísimo este mundo. Me mola muchísimo en... En Kingdom Hearts 2. Este mundo en Kingdom Hearts 2 es... Soberanamente bueno. La hostia. No quiero decir de qué va por si alguno no lo ha jugado o lo quiere jugar o cuando lo suba al canal. O algo parecido, pues no voy a decir nada al respecto. Hostia, tengo que comprar armas nuevas al Goofy y al Donald y a esta peña. A ver. No les puedo atacar. No les puedo atacar. Coño. Iba a decir que coño es el que ladra. Y es que era un perro de aquí de este juego, tío. Como llevo los cascos, pues no me entero de si ladran afuera, si ladran aquí dentro. No me entero, coño. Gira la cámara. Ah, por aquí puedo ir. ¡Ue! ¿Qué ha pasado? Y ahora, permete de introducir al maestro del terror, el rey de los sueños, Jack Ellington. ¡Bravo, Jack! ¡Bravo! Estos gatos serán un gran hito en este año. Gracias, gracias. Pero su movimiento todavía necesita trabajo. No es demasiado asombroso. Quiero atacar el terror de la sangre. Voy a consultar el doctor. Entonces voy a acceder a las decoraciones. Es que no me acuerdo mucho de este mundo. Ahí ponía... Vamos a lo nuestro. A lo nuestro. Vamos a lo nuestro. A ver... Tirar. Ya está, es eso. Sí, y el pato de una porque no para de saltar. El otro también saltando. Vaya retrasados que sois. Y aquí nada, ¿no? Esto es más para adelante. Aquí vamos al cementerio. Que no sé si tenemos que ir ahora. Vamos a ir por ir. Pero no sé si es que tiene que ir ahora. Más tarde. Vale, sí, sí, tiene que ir ahora. Digo... Un poco más tarde. Otra vez el perro ladrando. Joder. Eh... Nos vamos a ir... ¿Aquí es? Sí. Por aquí no hay nada, nada interesante. Nada, 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 nada. Pues vámonos para arriba. Laboratorio. No entiendo. Tal vez el sistema de guay fue desgastado en la explosión. No entiendo. Mis dispositivos siempre son perfectos. Oh, tengo que verlo. Por supuesto. Los sentidos necesitan un corazón. No entiendo. Mis dispositivos siempre son perfectos. Seguramente. Un corazón no es tan complicado. Eh... Vamos a trabajar. Para hacer un corazón. Primero, tomar un contenedor con un lock. Una llave. Digo, una cerradura. Digo, una cerradura. Digo, una cerradura. Una llave. Una cerradura. Una llave. Pues ahora aparecemos nosotros. Y te lo abrimos. ¿De verdad te vas a abrirlo para ellos? ¿Por qué no? Si tienen éxito, no tenemos que enfrentarnos a los sin corazón. Además, quiero ver bailar a los sin corazón. ¿Tú no? La verdad es que no. Pues no. Ay, eso fue increíble. Y tú eres... Sora. Bien hecho, Sora. Me gustaría que tú seas parte de este año. ¿Qué está haciendo este Heartless aquí? Oh. El Heartless vino a la ciudad recién recientemente. Lo que es frustrante es que no puedo hacerlos bailar conmigo. Así que el doctor y yo estamos tratando de mejorar el sistema de gestión. Él es bastante genio. Ok, doctor. Continuamos. Los ingredientes para un corazón. Pulsos. Emociones. Terror. Fear. Espíritas. 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 Vamos a agregar algunos ingredientes, intentamos añadir memoria. ¡Sally! ¡Sally! ¡Buen por nada, chica! No sé por qué me preocupé a la creer. ¡Sally tiene la memoria que necesitamos! ¡Vamos a ver si la puedes bajar! No hay problema. ¡Sora! ¿Te gustaría venir? Claro. Vale. No queremos a Jack Skeleton. Aunque me gusta bastante llevarlo conmigo al Jack. Pero bueno, no quiero que suba de nivel nuestros personajes. ¡Hoja arrancada! ¡Un falla! Ya comenzamos fuerte, ¿eh? Una hoja arrancada ya. Tres más y... Y vamos otra vez al mundo. Que esto de tres más lo encontraremos en mundos diferentes. Las próximas dos. ¡Jack! ¡Tenemos una gran crisis! Los Hurtles están completamente fuera de control. ¡Nos podemos detenerlos! Hmm, quizás nuestro experimento ha causado algo. Todo será bien, mayor. No tienes nada que preocuparte. Dejémosle a ver... No, no, no. No, no. Entonces derrotamos. Le tomamos por pelo. Y para casa. A ver cuántos nos dan de puntos. A ver... 10... Diez, no sé. Tiro sin corazón, pequeñajillos. Seis, bueno. Ah, que estás aquí, coño, es que... Diez puntos más dos extra. ¿Quién es el que da dos puntos extra? ¿Yo o Goofy y la peña esta? Ay, apuerte. Si no le doy, si es que me cambia la cámara ahora. Pues muy bien, muchas gracias. A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ah! A ver... ¿Dónde quedan? ¡Deben de quedar! ¡Pues bueno! ¡Mira! ¡La toman por culo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es! Vamos a ver... Ahora hay que buscar en el cementerio después de liberar nada de los cinco razones, ¿vale? Ya, pero es que chato... Eh... Si no... Si no salen... Si no salen los cinco razones para matarlos... ¿Cómo los mato? Es que... No tiene lógica lo que estás diciendo. Joder... Es que estas cosas, tío, me ponen de los nervios. Hostia puta, ¿de dónde coño se esconden los retrasados estos? ¡Coño, salid a la vez! A ver... A ver qué tengo que hacer aquí... En el cementerio de los cojones... ¿Qué pasa, maldita? ¡Apú! ¡Buenos! ¡Apú! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Vale. A ver, Zero. Zero, ¿has visto a Sally en algún lugar? ¿Qué? ¿Está algo malo, Jack? No, todo está bien. Vamos a tener el mejor Halloween. Todo lo que necesitamos ahora es tu memoria. Memoria? ¿Quieres decir esto? Jack, tengo una mala sensación sobre esto. ¿Por qué no intentas algo más? Todavía hay tiempo. Nada puede golpear lo que tengo planeado. Una vez que obtenemos el corazón, dancerán como lo pensaba. Confía en mi, vas a amarlo. Quisiera que Jack lo pasara mejor. Si él es feliz, yo soy feliz. Pero estoy preocupada por él. Estoy preocupada porque... Porque lo estoy y basta. ¿Qué me preguntas? ¿Será tonta la tía? ¿Como puedo encontrar el corazón más grande? ¿Qué es eso? ¡Como es un malo! ¡No, los celos! ¡Ja! Con celos, los celos. ¡Pero! ¿Lo he escuchado? ¡Sí, seguro lo he escuchado! ¡Ah, Har! ¿Qué podemos hacer? ¡A ver! ¡Oh, tuve! ¡Tienes verdad que te pareció tu persona! ¿No es obvio? Oogie Boogie. Ahora que loco. ¿La he extraído? Bien. Solo falta un ingrediente. Necesitamos sorpresa. Para completar el corazón. El alcalde debería saber dónde está. Vale, pues vámonos. ¿Vale? A ver al alcalde. La música mola. El mundo mola. Hola, hola. ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto me queda para subir de nivel? Eso lo quiero saber. Catorce puntos, tío. Joder. A ver si pillamos a uno por aquí merodeando. Ahí está, uno de estos. A ver qué me dan. Joder, me están dando bloqueo todo el rato. Voy a subir de nivel con bloqueo. VT máxima, vale. VT máxima. Vale, tengo que ir al alcalde, ¿no? Por aquí. Por aquí no, ¿verdad? Pero bueno, voy a guardar de paso. Voy a grabar unos cuantos minutos más. Un cuarto de hora, no sé. Intentaré que sea un capítulo de 40 minutos. Más o menos, porque este mundo mola. Cuando un mundo mola, yo quiero jugar. Menudos en un mundo. Y así acabamos cuanto antes estos mundos rápidos. Y a ver si voy más rápido de lo normal para pasarme el juego. Que de momento yo creo que voy normal. Vamos a cargar unos rápidos. Es que me da rabia cuando el Sora le iba a decir otra vez. Tío, joder. Cuando el Sora se empieza a engorilar por una parte. Y no se centra en las demás. A ver por aquí, observar. Vale, pa dentro, pa dentro. Vale. A ver si me deja girar cámara. Joder. Es decir, no me deja. Ey, me ponía a observar. Bueno, da igual, ala. De esas lápidas salen fantasmas. Observa las lápidas en orden en el que salen los fantasmas. Si lo haces mal, te llevarás una sorpresa. Vale. Ay, que me ha asustado. Ay, que me ha asustado otra vez. Ay, que me he vuelto a asustar. Puta mierda. Vale, observar. De esas lápidas salen fantasmas. Observa las lápidas en orden en que salen los fantasmas. Vale, vale, vale. Aquí. Una. Dos. Tres. Vale. Una. Dos. Tres. Vale. Genial, ahora mira la calabaza. La calabaza, coño. Calablasa. Calablasa. Es que no me deja girar la cámara. Eh, un cofre. Caja de sorpresas. Caja de sorpresas. ¿Y qué contiene esa caja de sorpresas? Ah, vale, coño. Jeje. Para el tío ese. Eh, a ver si... Goofy... Nada. Donald, nada. Y Sora, nada. Vale. Vale. Y por aquí se puede salir. No, no. Pues bueno. Pues vámonos. A la plazoleta. Eh, eh, eh. En el próximo capítulo en este... Eh, me ha saltado algo. En este capítulo no. Claramente no. Pero en el siguiente más seguro que ya hagamos el boss y el final de este mundo. Porque intentaré máximo que sean dos capítulos por mundo. Hacer dos capítulos y acabar un mundo. Así que intentaré ir lo más rápido que pueda. Subiré el nivel por mi cuenta y cosas así. De momento nivel 34. Intentaré llegar para el boss. Siendo nivel 35. Para estar ya... Superior al nivel... Que tendría que estar. Y así ir mejor. Y más... Cómodo a por él. Lo habéis traído bien. Ahí vas. Esta vez es seguro que funciona. Soledad. ¡No! Ooooooh! Aaaaaah... Jejeje. Bueno. ¡Levántate! A ver, a hablar. Que gamberros... Que gamberrotes... Que gamberrotes, eh. Jejeje. Me han robado mi trabajo. No me jodas. En serio. Osea que se lo habían cogido para ir a hacer... Yo que se tío... Metérselo por el culo, no se... Es que no... Aún pienso en gamberrotes tío... ¡Ah! ¡Los perdonemos! ¡Zero! ¡Los después, rápido! ¿Se toca la pierna? Sí, ahí no tienen nada... Tienen hueso, no... Sonará hueco y todo el hueso... ¡Me cago en la hostia! ¡Eh! Nuevo boss... Digo boss... Eh... ¿Cuántos 20 puntacos? Joder... Luego me haré aquí... Un ratillo... Subiendo el nivel... A ver, a ver... Cojo bolitas... Ahí está la bolita, ahí está la bolita... Vámonos... Zero... Zero... Pues bueno... Pues bueno... Pues bueno... Hasta que no me cargue esto... No me voy a hacer pasar por el agujerecillo ese... Así que... Tengo que agarrármelo... El último estrendor... Estertor... Estertor... Sí... Ese ataque no me acuerdo... Sinceramente... Y se le andaba Goofy... El último estertor... Al sufrir un gran daño... Normalmente... Lo dejará fuera de combate... Y conserva un punto de vitalidad... VT... Le da un 5... Ufff... 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 A ver que esto... Que quitaba... Bueno... Cuando me den los de esto... Ya... Ya se lo pondré... Ahora mismo no... Ni Furi Fa... La verdad... Ehhh... Vale... ¿Por dónde se han metido ellos? Ah... ¿Por aquí? ¿Puede ser? Pues sí... Parece que sí... Che... Hola bonitos... ¿Qué hacéis? Nada... Pues os mato... Eh... Para allá... Vale... Coño... Hostia... Vale... Pues vamos allá... Tienes sombreras... Tienes que tengo... Yo sabía que... Ukee Bokee fuera detrás... Tienes que has sido detrás... Ufff... 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 Vamos Vale Joder Voy pa' allá Vale, pues allá vamos A ver por qué no se puede entrar Joder Por aquí, ¿no? Por aquí se sube más No sé si es por aquí o por el otro lado Madre mía, me curé, la verdad Voy a irme por este lado de aquí Que lo veo más Largo No, me caí Bueno Más puntos para eso ahora Un nivel más ¿Cuánto? Dos mil y pico, chaval Joder, voy a ganar O sea, ahí, ¿eh? Que quizás crees invisible Vaya, tío Aparta, bonito Aparta Vale, en este mundo Hay tres boss Este es el primero A ver Si no para de saltar tanto Que me da un asco Que lo flipas Vamos Vale Se lo queda uno Venga, bonito Te va a caer la del pulpo a ti Solo Vale Ya está Esto no contaría como boss Porque son muy, muy, muy fáciles Están tiradísimos Pero bueno Vale Anda Que es para meterles Un hostión a estos Os metería tan hostia Que os encogería Más de lo que estáis Pues bueno Nivel 35 ¿Y cuántos me han dado De puntos Por destrozar a estos Enanos? Unos Me quedo unos Casi 100 por persona Creo Pues bueno Vamos a dejarlo aquí El capítulo de hoy Bastante largo Tengo que editar Por eso A mí me se ha hecho largo Espero que os haya gustado El capítulo Y nos vemos en el siguiente Adiós Acabás Casi 100 por persona Y nos vemos en el siguiente Jala ¡Suscríbete al canal!